Reconozco la oscuridad de mi alma y me hago un sabio La música clásica te aplica las penas, exhala silencio y tratas de no juzgar Un océano de primigenio, cariño, grabo tu nombre Reconozco la oscuridad de mi alma y me hago un sabio Reconozco la oscuridad de mi alma y me hago un sabio Reconozco la oscuridad de mi alma y me hago un sabio Reconozco la oscuridad de mi alma y me hago un sabio